Bueno amigos, estamos con Randy Rosalena. Randy, una vez más, el equipo de Antapabay siempre punteando en la división, siempre luchando. Y ahora aquí en Miami, ¿qué significa para ti jugar aquí en Miami? Para mí siempre me gusta jugar aquí en Miami. Hay mucha raza cubana, latina. Me siento como en casa. Nada, contento por estar aquí otra vez. Ahora, la temporada para ti, te estás poniendo caliente en el momento justo de la temporada. Y todos sabemos que cuando viene octubre, saca lo mejor de ti. ¿Cómo te sientes en este momento de la temporada? En este momento me siento muy bien. He encontrado, me he sentido mucho mejor de lo que va la temporada en este último mes. Siento que ese soy yo, lo que siempre, a veces me enfrijo, pero estamos poco a poco dando lo mejor de, siempre estoy dando lo mejor de mí para que las cosas me vayan bien. Ya viene octubre, quisiera otra vez jugar otra vez en octubre, poder estar en el playoff y nada, dar lo mejor de mí en el playoff como siempre lo he hecho y poder ayudar al equipo. ¿Cómo es ese proceso de encontrarte a ti mismo? ¿Cómo es ese proceso de decir, ya estoy llegando a hacer el randy, ¿qué quiero ser yo? Eso lo da la temporada. Uno siempre quiere estar bien, siempre uno quiere hacer lo mejor de las cosas en el juego, pero el juego es muy difícil y a veces no te dan. A veces cuando mejor te sientes físicamente no salen las cosas. O sea, al revés, te sientes mal físicamente, tú cansado y te das 3G. Entonces, es un proceso que todas las temporadas no son iguales y yo hablo por mí no. Siempre se lo dejo todo en manos de Dios y cómo me sientes y la temporada que tenga, eso es lo que tenía Dios para mí. Evidentemente Dios te ha dado cierto ADN espectacular porque este año las bases robadas también han estado ahí como un elemento importante de tu carrera. ¿Cómo sientes esa combinación de poder, pero también de velocidad que estás finalmente logrando este año? Sí, me siento bien. También cuando empecé la temporada quise repetir lo que había hecho la temporada pasada de 2020. Este año se me hizo más fácil, se me está haciendo más fácil robar bases que da jonrones, pero estamos ahí, tengo 17 jonrones y ya tengo más de 20 bases robadas, así que ya mi objetivo es dar más de 3 jonrones. Sí, sí. Desde el punto de vista técnico, Randy, ¿tú has hecho algún tipo de ajuste en el swing, en la manera de agarrar el bate o todo se ha mantenido igual? Todo se ha mantenido igual. Siempre hago mi rutina, voy para mi gimnasio, para sentirme bien, para sentirme que estoy al 100 para dar lo mejor de mis juegos. Randy, viene el Clásico Mundial, tú siempre has hablado de representar a México, ya existe todo para ser mexicano. ¿Hay alguna confirmación de Randy para el Clásico Mundial? Sí, sí. Pienso participar en el Clásico Mundial por México, como lo he dicho anteriormente. Nada, todo, hablé con la gerencia, ellos saben que mi disposición está al 100% y nada, solo esperar el tiempo. ¿Cómo piensas que va a ser ese momento, Randy, cuando tú te vistas con esa camiseta de México, que es un país que te ha acogido como si fuera tu propio país? ¿Cómo crees que va a ser? Porque el público está muy emocionado en todos los foros, en todas las redes sociales, en todos lados. Cuando sale el nombre tuyo ya en ese laino de México, la gente se pone muy, muy contenta. Sí, la raza mexicana, los muchachos mexicanos siempre me han tenido un gran aprecio desde que empecé mi carrera profesional, desde que me inicié en México. Siento que se van a sentir muy contentos ellos por yo representarlos, yo también me voy a sentir felices. Y nada, va a ser algo especial para mí porque yo también, desde cuando estaba en Cuba jugando, tuve alguna vez la ilusión de poder ir a un Clásico Mundial por Cuba, cuando estaba allá, pero ya toda esta situación, ya que yo me escapo, tú sabes cómo es la política, que no dejan jugar los peloteros profesionales que están aquí en la Grandes Ligas con el equipo cubano. Espero que cambie un día, espero que puedan representar a los cubanos, nosotros los cubanos al país. Y nada, me voy a sentir como en casa porque ese fue sueño desde niño, poder jugar un Clásico Mundial y el país de México me ha agarrado como si fuera uno de ellos y me voy a sentir contentos. ¿Te imaginas jugar contra Cuba? ¿Cómo sería eso? Si les toca en un braque, frente a frente, ¿cómo sería eso? Me voy a sentir muy feliz porque ellos se van a dar cuenta, ellos se van a dar cuenta lo que es jugar con profesionales. Entonces, ellos tienen la venda a quitar, pero tienen que quitarse la madre, entonces eso también los va a ayudar a ellos que están bien atrasados lo que es el mejor en Cuba. Y espero que también eso cambie, el gobierno cambie, las políticas que tienen con el deporte, con los jugadores cambien.